Muy buenas compañeras y compañeras, empezamos nuestra ruta por La Rieja, estamos en Pelejano, un sitio guau, por lo poco que hemos visto, un paseo verde espectacular, unas vistas aún más. Pues aquí estamos, en la Vía Verde de Pelejano, en la Vía Verde por lo que entiendo, es aquella de, mirad qué paisaje. Espectacularmente hermoso. Vaya vista, ¿eh? Estamos aquí en un merendero. Mirad, desde aquí tenéis Arnedo, Vía Verde del Zidaco, se llama La Vía y 12,06 kilómetros ponen. Aquí tenéis un merendero, con mesitas y bancos para mirar las vistas. Y hemos ido esta mañana a comprar a Arnedo, zapatos. Claro. Y Raúl se ha comprado unas botas y yo también. Andar. Siempre que vamos picamos. Y se nos ha hecho tarde y hemos venido aquí a este merendero a comer. Claro. A ver si comemos algo. Ahora sí, está muy bien. Bueno, el suelo ya veis que es de pedrita. Aquí, como os hemos comentado, parece ser que la gente duerme. Oye, para hacer como, no sé cómo, o pellones o así. Bueno, eso no es algo. Bueno, el camino ya veis como es. Empedrado. Pero bien, pedritas pequeñas. Sí, sí. En grandes niveles. De momento vamos a andar un poquito solo. Tampoco vamos a matarnos, ¿no? No voy. Ahora tenemos tiempo. Todavía estás con el pendiente. Sí. Si tienes la cuerda. Es muy molón, me queda muy bien. Mirad qué paisaje por ahí. Eso es lo mejor. Qué montañas, eh. Estas son súper diferentes a las del País Vasco, ¿no? No tiene nada que ver. Un tono marrón. Marrón. Marrón verdoso, pero no tienen árboles. Y tampoco son tan altos, ¿no? No. Vaya vistas. Bueno, por aquí no viene ni Dios, ya veis. Antes hemos visto a una pareja. Justo cuando Raúl estaba... Cuando se estaba intentando sentar el poti. A este hombre como no cerró la puerta. Casi le pillan ahí. Estoy en mi casa, ¿no? Hay que cerrar la puerta, hombre. Bueno, ya veis que se pasan unos olivos. Había también una higuera. Una higuera. Una higuera. Casi tragada de higos. Bueno, yo creo que esta vía verde se puede hacer perfectamente en silla de ruedas, eh. Por aquí no pasan coches. bicis no sé si se puede pasar pero bueno está muy tranquilo encima hoy ya va el paisaje espectacular mira qué paisaje qué chico guapo qué me decís del corte de pelo de raúl qué te lo ha cortado pero la peluquera se le corta yo y la barba me ha dejado muy guapo bueno se hace lo que se puede bueno la peluquera también hombre los protagonistas de sentidos en camino venga vamos que tengo un estabilizador y vamos mejorando a ver si veas las imágenes van mejorando también claro ahora ya no me temblero el pulso ahora tengo que intentar intentar manejar estabilizador que tampoco penséis que es fácil se me va para todos los lados espero grabar bien no sabéis cómo ha pasado o he crecido o la camiseta ha encogido esta camiseta es más tipo top para enseñaros los ombligos pero es que el tour es muy alto 1.86 mide y el nicky se no sé si se la han cogido que el nuevo eso lo que he dicho antes o he crecido o han caído encogido o no sé un poco más y se le ve la tripilla como he dicho antes como top tenemos que dejar al nicky para dormir vosotros qué hacéis con los nickys que ya no los usáis para la eso es como la vida de los trapos que primero están para vestirse solamente están para los domingos luego para toda la semana luego para el pijama y luego como último y el último camino de una camiseta es para utilizarla como trapos nos pasa yo lo de dejarlo para dormir sí y quizás sí que están bien pero que todavía no me los veo yo para ponermelos en la calle así que los uso para dormir pues en este paseo en esta guía verde de Prejano también puedes encontrar buitres y comer el otro y vos y vos y vos a ver aquí el pone y esto me recuerda al paseo de Vitoria ¿de dónde? paseo de de Salburua 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 es que yo digo Salburua y creo que es Salburua que os lo dejamos por aquí arriba para que le eches un vistazo ahí podéis ver ciervos desde el observatorio podéis ver diferentes aves y luego también ciervos y todo ahí sí que hay fauna es una pasada no te imaginas que hay eso en Vitoria dentro de una ciudad os la recomendamos veis ahí tienes mesitas también y parece ser que aquí también suele venir la gente a dormir aquí empezamos el paseo por por 3 vejo por 2 vejo se ven hasta 3 vejo estamos investigando no sabemos si que habrá ahí detrás de eso por aquí tenéis un montón de vías vías verdes y caminitos para pasear y ahí hay que abrocharla sácate el pendiente anda no es que está muy molón molón no se te ve la cara mira el ser paisaje bueno se ve muy bien por la luz por la luz y este sería el bolo es pequeño ahí hay una torre como ha dicho Joana allá arriba la torre y ahí los molinos de vento no se parece que hay música por ahí habrá alguna celebración pues aquí tenéis un pequeño fleco de lo que era la antigua minería que fue desde 1809 hasta el 2009 ahora voy a subir arriba o sea que esto sería el carro que utilizaban para la mina hasta el 2009 estuvo y esta máquina máquina de almendar al vendar de las almendras no sé lo que es al vender voy a poner la mina o sea que el túnel donde hemos pasado antes que sería este el túnel realizado en 1921 para favorecer el traslado del carbón desde la boca de la mina hasta la estación de ariñán ariñano voy a vistas eh Raúl y alguien está hablando algo por ahí parece que hay alguna festividad si habrá alguna celebración si os ha gustado i'm gonna make something great that's my way every single day i'm gonna make